Enorme placer saludarles, reencontrarnos, vamos al desarrollo del programa en este miércoles 19 de abril, le damos la macula de las bienvenidas, gracias por siempre estar pendientes del programa. Vayan conectándose por favor mis hermanos, mis amigos paisanos, vayan dejando su like, eso nos ayuda a decirle a la plataforma que este es un programa, que este es un contenido periodístico que a ustedes les gusta y también ahora ya encuentran una barrita en la plataforma de YouTube, el algoritmo ya permite, si estás frente a tu teléfono, a tu tablet, aquí a la derecha, encuentras una barrita y ahí también puedes ir dejando tus likes por medio de corazoncitos, si crees que el programa te gusta al 100% también y hay varias herramientas que tú puedes utilizar ahí para poder darnos respaldo. Bueno, hoy tenemos una plática, como siempre digo, cada vez que viene el vicepresidente de la Asamblea Legislativa y vicepresidente de Gana, pues hay temas de actualidad de que hablar, hoy no es la excepción. Aquí está con nosotros el licenciado Guillermo Gallegos, él es vicepresidente de la Asamblea Legislativa, como voy a hacer, lo decía, ayer hubo plenaria y mucha actividad también en el recinto legislativo en el Palacio Azul. Licenciado, gusto saludarle. ¿Qué tal José? Muy buenos días. Bueno, primero dar gracias a Dios que estamos este día acá. Que a la hora de ponerse del lado del bueno de la persona que está haciendo el esfuerzo importante por la vida, por los derechos humanos de la gran mayoría de salvadoreños, nos dan la espalda haciendo señalamientos que no tienen nada que ver, señalando cosas que no realmente están pasando en el país. dejen tratar a nuestros terroristas como deben de ser tratados, porque solo nosotros sabemos lo que han hecho en este país. Yo he ido más allá y lo vuelvo a decir, por mí deberíamos de aplicarles la pena de muerte o cadena perpetua, porque el terrorista, el pandillero, nunca va a tener el prefijo ex. Ex. O sea, nunca se va a poder decir ex pandillero. No, es que no. Es que el que es pandillero, estando incluso dentro de la cárcel, va a ser pandillero. Y si un día sale, Dios no quiera, ojalá ahí se mueran de viejitos, voy a aclarar, pues que, 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 y si salen van a seguir siendo pandilleros realmente. Diputado, ¿cuánto tiempo más cree usted debería el país estar en régimen de excepción? O eso es una, o eso es una, o eso es una, digamos que proyección que es muy difícil hacer, dado lo que usted planteaba de los tentáculos de las pandillas y cómo habían penetrado toda la institucionalidad. Por mí debería ser permanente, permanente y siempre prorrogarlo y hasta que termine el último pandillero, porque siempre van a tener ese intento, sobre todo los que están fuera del país, de querer, incluso, mira, habían pandillas que extorsionaban desde fuera del país. Ellos van a querer siempre mantener ese estatus wow que tenían, de araganes, sinvergüenzas, que no trabajaban, y de que en una sola extorsión podían sacar hasta mil dólares, por decirte una cosa, a base de... Eso es poquito. Eso es por decir, por decirte algo. En eso los transportistas les acaban 35 millones anuales. 35 millones anuales y en diciembre el aguinaldo, el formal llamado aguinaldo, que es otra extorsión, entonces deberíamos dejar este régimen permanente. Además de eso deberíamos de, como vuelvo a decir, implementar penas perpetuas en nuestro país. Yo tengo un pensamiento que quiero darlo, como así, a conocer este día, y es que me preocupa, porque quieras o no, han quedado muchos niños, hijos de pandilleros, en una situación vulnerable. ¿Se debe hacer algo con ellos? Porque si el Estado, que el Estado debe de tratar de involucrarse, y hay programas muy importantes por parte de la primera dama, pero hay que prestarles atención a estos niños, hay que cobijarlos, hay que darles su... Merecen una oportunidad. Una oportunidad, porque ellos no tienen culpa de que sus papás hayan sido pandilleros. Niños, te estoy hablando de 6, 7 años, para que no se vaya creando ese resentimiento y ese odio, y a futuro no tengamos posibles pandilleros... En potencia. En potencia, en un momento determinado. Sí, sí. El hecho de... de querer generar, por parte de algunos periodistas, como una investigación, sobre todo los youtubers, en un filtro. En un filtro, ¿eh? Nos parece a nosotros que eso atenta contra la libertad de expresión. El mundo del internet es una realidad. El mundo de todo este tipo de influencers a través de redes sociales es una realidad. La de la cual El Salvador no escapa. Y no creas que solo llegaron youtubers que puedan tener afinidad al gobierno o a la gestión del presidente. También andaban youtubers que también no son afines. Pero lo importante es que desde el lugar de donde se hacen las leyes, ellos puedan transmitir. Y nosotros, pues, estamos muy contentos porque la verdad que es a través de las redes sociales, para mí, hoy por hoy, es de donde más se informan las personas. Esa hegemonía que tenían los medios tradicionales y que en su gran mayoría, digamos, de periódicos, radio, televisión, eran pro-Arena o pro-LFMLN en su momento, eso prácticamente ha quedado en el pasado. Hoy la gente se informa a través de las redes sociales. Si tú te recuerdas, el presidente Bukele, mientras Callejas andaba para arriba y para abajo, él con un Facebook Live llegaba a miles, millones de personas. Entonces, no podemos parar este tipo de influencers o youtubers o creadores de contenido y abrirles la puerta, pues, de la asamblea, me parece a mí una idea genial, muy buena, pues, para que ellos puedan estar ahí, pues, desde ahí transmitiendo. Y qué mejor que estar en el lugar de los hechos, donde se crean las leyes, para poder informar a sus seguidores. Están alejados de la realidad. Yo tengo aquí las portadas, por ejemplo, el Colatino, que es un periódico, pues, quizás... Vespertino. Sí. La asamblea legislativa se convierte en la casa de los youtubers oficialistas, dice. El diario de hoy, el gobierno pide al FMI no publicar informes de finanzas del país. La prensa no la tengo. Pero eso no son noticias negativas, contrarias. Claro, eran periódicos que estaban subsidiados por el Estado. El gobierno les pagaba dinero, no pagaban impuestos. Todo se publicitaba a través de estos periódicos. Y eso ha cambiado. Y, por supuesto, que esto les incomoda, les molesta. Y la verdad es que ya pasó a ser obsoleto este tipo de medios de comunicación, porque la gente se informa de diferente manera, a través de redes sociales. Aquí, en estos aparatos, en el momento te das... Tiempo real. En tiempo real, sí. Te estás dando cuenta. Así es que la bienvenida para todos ellos. Estará abierta la asamblea. Tendrán un área especial, además. Tendrán un área especial, acomodada, para que puedan ellos estar transmitiendo. Y es bueno, pues, porque tienen muchos seguidores en todo el mundo. Sí. Comparto lo que usted dice. La gente no está viendo televisión. Está viendo plataformas digitales. Están yéndose más por el tema de aplicaciones para poder ver... Yo te aseguro que esta entrevista la está viendo más gente que cualquier otro canal de televisión, José. Totalmente. A mí mucha gente, hoy que estuve fuera del país, que estuve en Estados Unidos, me decía, lo veo cuando va donde José Natanbaqui. Dígale que lo invite más. Todos los días debería estar ahí. Ese es de su cosecha, ese es de su cosecha. No, pero mire, vaya, es de la cosecha de él. No, no, pero de verdad me decía. No, claro, definitivamente. No, me decía la gente, lo vemos cuando va con José Natanbaqui. Bueno, ¿cómo está viendo el rumbo que están tomando dentro de la Asamblea las discusiones en el Pleno? Parece ser que está saliendo a veces un tanto de control, gritos, insultos. Bueno, ya terminó un problema en la Fiscalía con una denuncia. Bueno, yo creo que por parte de algunos diputados de la oposición de ARENA y el FMLN, hay un problema que quieren hacerse notar en todas las plenarias, hablando hasta disparates realmente. Ocupan el espacio de la plenaria y que hay mucha gente sintonizándolo como para un espacio para que las vean o que los vean. Y estas cosas no deben de hacerse así si realmente no se tiene conocimiento del tema que se está hablando. Lastimosamente la semana pasada escuchamos, pues, yo no sé cómo quieran tomar lo que se dijo, pero me parece que no era el momento y el lugar como para decir la palabra a la cual se refirió la diputada de ARENA. Pero cada quien asume su responsabilidad. La Asamblea Legislativa también es un espacio que tienen los salvadoreños para que puedan analizar el comportamiento, para que puedan analizar la gestión legislativa de todos los diputados que ahí estamos. Porque un diputado debe tener diferentes espacios para donde pueda verse su trabajo. Uno de ellos es el trabajo legislativo, no solo en las plenarias, sino asistiendo a sus comisiones. La plenaria es un punto importante. Hay que tener trabajo y contacto territorial con sus votantes o con la comunidad. Hay que tener también soluciones a ciertos problemas de la comunidad. Tenemos un salario del cual podemos destinar un poco de recursos de nuestro salario para poder ayudar. Entonces, un diputado debe ser así como complementarse con diferentes roles que tiene que jugar y eso los podrá llevar. Pero con este tipo de posturas que agarran estos diputados de ARENA y el FMLN, a mí me parece que son disonantes, que no van de acuerdo a la investidura que tenemos como diputados. Mire, ¿es posible desde el reglamento interior regular este tipo de cosas o no? Bueno, el reglamento interior regula este tipo de situaciones. O sea, el lenguaje que se utiliza, si no se respeta la palabra. El presidente Castro ha sido muy estricto en ese sentido. Llama al orden, llama a que se cumpla el reglamento. Muy pocas veces él ha tenido que suspender el uso de la palabra, pero él es una persona que permite que la mayoría de diputados se puedan expresar. Pero claro, pues hay que expresarse dentro de los parámetros que la ley y que el decoro y que la buena educación pues amerita. ARENA va a ocupar sin lugar a dudas la segunda posición como fuerza política. Nosotros estamos ya estructurados a nivel nacional. Mañana día jueves por la tarde voy a la Unión, sábado voy a estar en Zulután, el domingo voy a estar en Sonsonate, además del trabajo territorial que tengo que hacer en mi departamento. He sido invitado nuevamente a varias visitas a los Estados Unidos. Espero que me acompañen más diputados de nuestro partido y alcaldes o alcaldesas que nos quieran acompañar. Pero por lo que yo veo, siento, percibo, palpo y conozco, Gana va a tener un crecimiento importante en estas próximas elecciones y de eso se trata. Y no es estropeando ni maltratando a ningún otro partido político, sino esto se trata de ganar voluntades y corazones a través del trabajo que uno realiza. Y la gente ha visto en Gana como una opción política real y eso nos da mucha satisfacción. Todo esto que yo puedo estar diciendo, pues, podrá decir, cualquiera lo dice, pero bueno, los resultados serán al final los que hablen de cómo Gana termina en la próxima elección. Nuestra posición, nuestra postura ha sido clara con respecto al presidente. Nosotros vamos a apoyar la reelección del presidente Nayib Bukele. Eso no lo puede dudar nadie, es una decisión tomada. En cuestión de diputados y alcaldes... Incluso el presidente puede correr con usted fácilmente porque está inscrito en Gana. Él puede correr con nosotros en diputados y alcaldes. Esto dependerá de las pláticas que podamos tener con el presidente como miembro de nuestro partido en base a las pláticas que tengamos la decisión de diputados y alcaldes. Para nosotros, como Gana, la opinión de él es muy importante. Como tú lo dices, pues, es el presidente de Gana, es miembro del partido, está afiliado a Gana y este tipo de decisiones, pues, así como las tomamos en la elección pasada, esperamos tomarlas con él para, pues, que es lo que mejor convenga para el país, ¿verdad? A ver, ¿cuándo nos acompaña en radio, diputada? Con gusto. Lo agendamos, ¿verdad? Sí, sí, lo agendamos. La otra semana. Le agradezco mucho. Gracias, amigo. Bendiciones. Gusto de saludar. Amén. Bueno, nos vamos.